Bien, bien, pues hagamos a más personajes de otros animes. Papiacerán, Fraude, Peches Boys, Reversides. Sí. Vamos a echarle a la semi-humana conejo. Vean, amigos. Vean, con atención. Ok. Ok, claro, le puedo dar un poquito más de forma al rostro. Ah, anda, sí. A ver, pausé. Vieron como unos ruidos y por eso fui a ver, pero no, nada. Y ya están aquí su vestimenta de marinerita. No tiene pechas. A ver, pausé. Uh-huh. Y ya está. 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 Y ya está.